Como consecuencia de la técnica de reproducción humana, una pareja que no puede concibir hijos biológicos decidió acudir a la maternidad subrogada para poder ser padres. Y en este caso la portadora gestacional es la hermana de la mujer. Bueno, además de realizar los tratamientos médicos y psicológicos correspondientes, necesarios acudir a la justicia para obtener la autorización de esta práctica y el aval jurídico para que el matrimonio pueda reconocer al hijo que crecerá en el útero de otra mujer. Tenemos la palabra nosotros de la doctora Claudia Rellero, que es la secretaria del juzgado de familia y menores número 2 de nuestra segunda circunscripción judicial. La doctora Claudia Rellero esto nos dice, vamos a ver. Bien, es un fallo novedoso dentro de la provincia, no así dentro de la Argentina, en la República ya hay más de 40 casos de estos. Este en particular el matrimonio, compuesto por un hombre y una mujer, porque existen otros casos que son padres del mismo sexo, pero en nuestro caso es el matrimonio de un hombre o de una mujer, donde la mujer no puede que estar a su hijo. Tiene óvulos, los óvulos funcionan perfectamente, pero ella no puede anotar al bebé. Entonces, con el material genético de los papás, del matrimonio, la hermana se ha ofrecido voluntariamente, de manera desinteresada y altruista, porque eso es una característica muy particular en esto, porque nosotros en la República Argentina, la maternidad subrogada, lo que se conoce como alquiler de vientre, está prohibida, en este caso, la hermana de este matrimonio, de la mujer de este matrimonio, de manera desinteresada y altruista, decide llevar en su vientre el bebé de su hermana, de su puñado. Esta es la novedad del caso. El tema es que, en realidad, la doctora Sorondo lo que tenía que evaluar era autorizar judicialmente este tratamiento como técnica de reproducción humana asistida, que no está regulada en el código, lo que está regulado es la inseminación artificial, y autorizar, una vez nacido el bebé, con este tratamiento, a que se inscriban a nombre de los papás genéticos, porque, como lo regula el código nuestro, mamá es quien pare al bebé. O sea que, en este caso, sería la mamá, según el código, la hermana de la señora, que ha pedido la autorización de la maternidad subrogada. Entonces, bueno, lo que tenía que analizar la doctora Sorondo es autorizar a que esta mamá, que va a parir, no es la mamá genética, son los papás genéticos del matrimonio. Eso es lo que había que evaluar. Y, bueno, se ha dado el caso así, la mamá gestante, que sería la hermana de la señora, ha estado bien preparada psicológicamente, ella sabía lo que estaba haciendo, lo hacía desde el amor de hermanos, para que su hermana pudiera tener una familia. Y, bueno, y así se ha analizado este caso. Perfecto. Doctora, es la primera vez que toca un caso así aquí en la provincia de San Luis, ¿no? En la provincia de San Luis, sí, este es el primer caso. En Neuquén, Neuquén fue la primera provincia de la Argentina que sacó un fallo de maternidad subrogada. Y de ahí todas las otras provincias, bueno, San Luis todavía no había tenido el punto. Y ahora sí, con este fallo, pues ya tenemos firme y consentida, ya podemos decir que es el primero. Bien, ahora, doctora, la pareja debe decirle a su hijo cómo nació. Sí, esta es otra novedad, porque en realidad lo que hace el código es obligar a los papás a contarles sobre su verdad gestacional. Entonces, bueno, la sentencia, con muy buen criterio, la doctora ha intimado a los padres por este artículo del código civil a que le cuenten su verdad biológica. Al niño, cuando tenga maduratura suficiente, ¿no?, para entender lo que había pasado. Bien, ¿este niño o niña ya nació o está en gestación? No, 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 todavía no ha nacido. Lo que este matrimonio y la hermana de este matrimonio han hecho es pedir la autorización, porque la clínica donde se va a hacer el tratamiento pide que previo a hacerse el tratamiento ya tengan todos los permisos judiciales. Entonces, han venido muy adelantados. Y todavía ni siquiera se han preparado ellos, pero todavía el tratamiento no ha sido llevado a cabo. Necesitaban la autorización judicial para poder llevarse a cabo el tratamiento allá en Córdoba. El show de la mañana.